Hoy me di un tiempo para pensar en la vida, en mi vida, en mi yo soy y decidí entonces que a partir del próximo amanecer voy a cambiar algunos detalles para hacer cada nuevo día un poco más feliz. Para comenzar, no voy a mirar para atrás, lo que pasó es pasado, cierré, ahora no voy a poder corregirlo. Entonces, ¿para qué remover lo que pasó? Simplemente reflexiono sobre esos errores para hacer de ellos un aprendizaje para mí hoy. No todas las personas que amo retribuyen mi cariño como a mí me gustaría. ¿Y qué pasa? Me quedo con la satisfacción del dar y con la confianza que el universo es justo conmigo. Así, a partir del próximo amanecer voy a continuar amándolas, pero no voy a tratar de cambiarlas. Puede ser que fuesen como me gustaría que fuesen y dejasen de ser las personas que amo. Eso no lo deseo, cambio yo, cambio mi modo de verlas y respeto su modo de ser. Pero no pienses que voy a desistir de mis sueños. A partir del próximo amanecer voy a luchar con más garra para que ellos se cumplan, pero va a ser diferente. No volveré a responsabilizar a nadie por mi felicidad. Voy a ser feliz. Ya no voy a parar mi vida porque lo que deseo no sucede. Porque un mensaje no llega. Porque no oigo lo que me gustaría oír. Voy a crear mi momento. Voy a ser feliz ahora. Tendré otros días por delante. Nunca más daré mucha importancia a los problemas que aún no conseguí resolver. A partir del próximo amanecer voy a agradecer a Dios por todos los días, por darme fuerza para vivir a pesar de las adversidades que se presentan en mi diario vivir. Dejaré de sufrir por lo que no consigo tener, por lo que no oigo o no leo, por el tiempo que no tengo y de sufrir por anticipado, pensando siempre lo peor. A partir del próximo amanecer solo voy a pensar en las cosas buenas que tengo. Mis amigos nunca más precisarán darme un hombro para llorar. Voy a aprovechar la presencia de ellos para sonreír, cantar para repartir felicidad. A partir del próximo amanecer voy a ser yo mismo. Nunca más voy a tratar de ser un modelo de perfección. Nunca más voy a sonreír sin voluntad o decir palabras amorosas porque creo que los otros quieren oírlas. A partir del próximo amanecer voy a visualizar lo que deseo, agradecer lo que aún no tengo, a conectarme con mi ser interno y a vivir mi vida sin miedo a ser feliz. Gracias. 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 Gracias.